Hola amigos, bienvenidos a Zona Clavela. Hay una duda bastante común respecto al comportamiento de los vehículos en las curvas, que es si un vehículo, digamos, llevado al límite, tiende a volcar o tiende a derrapar. Lo vamos a explicar con este mismo modelo que estamos siguiendo. Vamos primero a pensar un poco en el ejemplo más sencillo posible. Imaginemos que tenemos este vehículo, que ya hemos visto la fuerza resultante del peso que estás soportando en vertical y de la fuerza centrífuga, que nos trata de sacar de la curva, y esta fuerza resultante que apunta, en este caso, 45 grados hacia abajo. Imaginemos que nosotros no tenemos suspensiones, para simplificarlo todo, y también vamos a imaginar que nuestros neumáticos tienen un agarre infinito. Vamos a suponer que fuéramos, no sé, sobre raíles. ¿Vale? Nuestras ruedas tienen unas rebabas que hacen que las ruedas no puedan derrapar en los raíles. Podrían volcar, pero no derrapar. Muy bien, si esta fuerza resultante que nosotros hemos obtenido cae entre las dos ruedas, es imposible volcar. Esa fuerza resultante lo que hará será aplastar al vehículo contra el suelo, pero no le permite volcar. Si nosotros vamos aumentando la aceleración lateral y vamos aumentando la fuerza lateral, esta fuerza resultante se va a ir haciendo cada vez más oriental, y llegará un momento, se sitúe más allá de la rueda exterior. En este momento, el vehículo, en un caso extremo, empezaría a levantar la rueda interior, empezaría a tender a volcar. Y este efecto se acentuará más, cuanto más alto esté el centro de gravedad, cuanto más estrecho sea el ancho de vías, y cuanto mayor sea esta aceleración lateral. De hecho, se ve en algunos casos, pues a lo mejor un coche de inmersia diseñado demasiado alto, con el asiento muy alto, la postura del río roto muy erguida, y luego encima tiene una anchura entre ejes estrechita, y encima tiene una buena agarre lateral y un asfalto que agarra bastante, puede llegar a volcar, y de hecho en algunos casos han volcado. El caso contrario se daría, digamos, imaginemos un kart, que un kart va muy bajito, muy bajito, el piloto sobre el suelo, tiene una batalla muy ancha, es muy difícil hacer volcar a un kart, realmente es casi casi imposible. Podría volcar si él va derrapando y de pronto se topa con un mordillo, que detiene la rueda, en ese momento el agarre sería infinito y entonces empezaría a volcar, pero en condiciones normales ya intuimos que el coche derraparía antes de volcar. Este sería el segundo caso, vamos a ver el mismo ejemplo de un coche sin suspensiones, pero en este caso tendremos un agarre de los neumáticos finito, determinado. Nos ocurre lo que estamos diciendo del kart. Depende de la cantidad de fuerza lateral que sean capaces de generar los neumáticos respecto a la fuerza que soportan, respecto al peso que los aprieta contra el suelo, el vehículo tenderá a volcar o tenderá a derrapar. Por eso en nuestro caso lo que nos interesa desde luego es decididamente bajar el centro de la gravedad, no ensanchar más de lo necesario el ancho de vía y aumentar al máximo posible el agarre de los neumáticos para no parar grandes aceleraciones laterales. Si mantenemos un centro de la gravedad suficientemente bajo, sabemos que no vamos a volcar y que, en un caso extremo, derraparemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.